Hola, en esta ocasión vamos a hablar del método de Newton-Raphson, es un método numérico para localizar raíces de ecuaciones no lineales. Y en este método se plantea esta ecuación iterativa para encontrar el valor de x, que se va a ir aproximando a la raíz, con el valor anterior menos la función evaluada en ese punto entre la derivada evaluada en ese mismo punto. El algoritmo que se plantea para este método numérico es suponer un valor inicial para x, después verificar que en esa función evaluada en ese punto, si es cero, pues terminamos con el ciclo, si no, vamos a utilizar esta ecuación iterativa que mostré hace un momento, hasta que se cumpla el criterio de convergencia, que es que el valor absoluto de la función evaluada en ese punto sea menor que una tolerancia dada, que es un valor que nosotros podemos indicar para determinar que ya es la raíz. Lo vamos a implementar en Java, para lo cual me voy a apoyar de lo siguiente. Vamos a crear primero una interfase donde definamos un método evaluador, que vamos a pasar el valor de x y nos va a devolver la función evaluada en ese punto. Después voy a crear una clase abstracta que implemente esa interfase y va a definir el método evaluador como un método abstracto para que finalmente cuando creamos el objeto hagamos esa definición. Entonces vamos a iniciar creando esta interfase. A esta interfase le vamos a llamar ifunción, es una interfase la cual como les comento va a tener solamente la definición de un método que nos va a regresar un doble, le vamos a llamar eval que va a ser el evaluador de las funciones y vamos a recibir un método doble que llamemos x. Esto es lo que vamos a colocar dentro de nuestra interfase. Luego vamos a hacer una clase que implemente esta interfase y que sea una clase abstracta. Le vamos a llamar una función y aquí vamos a implementar la interfase y función donde nos pide hacer la implementación del método evaluador. Como les comento este también va a ser un método abstracto. Por lo tanto nos obliga a que la clase sea también abstracta. Y como les comento estoy haciendo todo esto para que la definición la tengamos que hacer hasta el momento que lo necesitemos, no antes. Sin embargo con estas clases de una función simplemente estamos obligando que los objetos derivados de esta clase hagan la implementación de este método evaluador, pero no en este momento cuando no lo requiero, sino hasta cuando voy a utilizar el método numérico. Dado que el método numérico no simplemente va a ser para una función, sino va a ser para cualquier función que se esté pasando o se requiera calcular su raíz. Entonces ahora sí vamos a crear la clase del método numérico de Newton-Raphson. A esta clase le vamos a llamar Newton-Raphson. Y en ella vamos a crear el método público de la raíz, que calcule la raíz y aquí vamos a recibir los parámetros de la función, que van a ser de la interfase y función, y de su derivada. También vamos a recibir el valor numérico inicial de x, vamos a recibir también el error permitido, y por último el número de ciclos máximo que vamos a utilizar en nuestro método. Entonces en este momento no requiero la definición de la función, simplemente requiero que tenga un método evaluador, que es el que vamos a estar utilizando, pero no tanto de cómo se está implementando ese método, sino hasta el momento que hagamos la utilización de este método numérico. Más adelante va a quedar más claro. Voy a declarar una variable R, donde demos un valor inicial, que es un NotaNumber. Por otro lado voy a crear una variable entera, acá, donde vamos a iniciar los números de ciclos realizados, con cero, y vamos a utilizar un circuito repetitivo while, donde hagamos las iteraciones, y estas iteraciones van a terminar, hasta que el valor absoluto de la función evaluada, sea cual sea su definición, en x, mientras sea mayor que el error permitido, y por otro lado, que k debe ser menor que el número de ciclos permitido. Mientras esto suceda, vamos a estar realizando el ciclo iterativo, que revisamos hace un momento, que es x es igual a x, menos la función evaluada en x, entre la derivada evaluada en x. Y vamos a incrementar el número de ciclos en uno. Este ciclo repetitivo se va a estar realizando, mientras se cumpla esta condición, y esta condición. Esto quiere decir que en un momento dado, este ciclo se detendrá cuando una de las dos sea falsa. Entonces vamos a verificar que si salió porque se cumplió el criterio de convergencia, esto quiere decir que k debe seguir siendo menor que n, y entonces vamos a asignar al valor de r, el valor de x, que es la raíz de la función, y vamos a retornar ese valor de r. Si esto no se cumpliera, entonces no se asigna el valor de x, y r queda con el valor inicial, que es un not a number, y eso indicaría que no se localizó la raíz. Vamos a guardar el método numérico, y ahora vamos a crear una clase más, para probar nuestra clase de Newton-Raphson, le vamos a llamar Newton-Raphson-Test. Todo eso lo estoy haciendo para que puedan ustedes, después hacer el uso de este método numérico en otros programas, por ejemplo en una ventana swing o en un zerlet, donde hagan la llamada de este método, y donde le pasen ya la definición de la función y de su derivada, y no tengan que entrar aquí a esta clase a cambiar las cosas, sino lo van a utilizar nada más por medio de mensajes. Entonces aquí vamos a crear nuestro método main, para hacer uso de lo que les comento. Entonces hasta este momento es donde vamos a hacer la definición de la función, y de su derivada. Vamos a crear una instancia de la clase una función, donde vamos ahora sí a implementar el método abstracto del evaluador, y entonces hasta este momento es donde voy a definir qué función quiero utilizar para que me resuelva el método numérico. En este caso va a ser x cuadrada menos 2, hacemos la definición de la función, y necesitamos también la definición de su derivada. Vamos a hacer exactamente lo mismo, a esta le voy a llamar df, y también nos pide hacer la implementación del método abstracto eval, que vamos a decir que es la derivada de la función. Entonces aquí vamos a indicar que vamos a retornar 2 por x, que es la derivada. Ahora sí tengo tanto la función como su derivada, porque ya voy a utilizar el método numérico, entonces vamos a crear un objeto del tipo Newton-Raphson, le voy a llamar nr, y va a ser una instancia de la clase Newton-Raphson, y vamos a mandar llamar el método de la raíz, que nos va a calcular la raíz de la ecuación que estamos pasando. Entonces vamos a mostrar esto en consola, hago la llamada al método raíz, donde le pasamos la función, la derivada, el valor de x inicial, que vamos a decir que es 1, el error permitido, que vamos a decir que es 1 por 10 a la menos 6, y el número de ciclos máximo, que vamos a decir que es 100. Entonces en este momento, cuando yo hago su definición, se lo paso a la método raíz, para que me calcule la raíz, vamos a correr el programa, y aquí vemos el resultado. Si nosotros quisiéramos otra función, simplemente pasamos su definición aquí, su derivada aquí, y nos calculará la raíz de esa nueva función. Otra alternativa también que tienen, es en lugar de modificar las líneas de código, entrar aquí a las líneas de código para cambiar las definiciones, pues es utilizar algún parciador, que ya lo he mostrado en otros tutoriales, puede ser JDBS Parser, o puede ser JIP, o puede ser EXP4J, que son parciadores que se pueden utilizar en Java, para que pasemos esta definición, no como una línea de código, sino como un texto, y el parciador evaluará ese texto, en alguna variable que nosotros pasemos, y nos regresará un resultado, tal cual lo está haciendo este método evaluador, nos está regresando un número, un doble, para que pueda ser utilizado en el método numérico. Revisen esos tutoriales, que he subido a la red, para que puedan hacer el uso de esos parciadores. En esta ocasión quise utilizar la programación orientada a objetos, utilizando las interfaces y las clases abstractas, para que hagan la definición en este momento. Son diferentes opciones que ustedes tienen, y las aplicarán de acuerdo a sus necesidades. Yo simplemente les estoy dando las herramientas, para que ustedes las utilicen. Espero les sea de utilidad, y nos vemos en un siguiente tutorial.